Jeje, boy Dirígete a la torre. Desde ahí, las cacerías de tesoros te llevarán a armas y armaduras poderosas. Estas aumentarán rápidamente tu nivel de potencia y te prepararán para la Casa de las Fieras, la nueva actividad de esta temporada para seis jugadores con matchmaking. En este laberinto de desafíos, el trabajo en equipo es la clave de la victoria. Desbloquea los secretos de estos nuevos objetos y podrás elegir el equipamiento que quieras. Nuevas armas y armaduras poderosas. Tesoros preciados del pasado. Una nueva incursión. Fortalécete, guardián. Demuestra tu valor. ¡Oh, Dios mío! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Ay, acá no es, güey! ¡Ah, es en la nave! ¿Ya viste la nave? La nave es cara abajo. ¡No estoy seguro, mujer! ¡Me empujaste, perro! Ahora vamos a ver qué pendejadas salen. ¡Ah, hay que hacer golpes finales a Vex con melee! ¡Ah, mira! A mí ya me salió. ¿Ves? Es que, ¿sabes qué es? Tiene que ser con la habilidad. ¿Estás serio? Es que se están disparando, güey. Se ven matando a quienes se atrevan a hacer daño. ¡Ah, muy bien! ¡Mira! ¡Dos pejeros de un tiro! A ver si se contaron. ¡Excelente! Esto va a estar rápido, güey. ¡Vamos a ver! ¡Azú, te pido! ¡Dos minutos más tarde! ¡Qué huevo, perro! ¡Mira, muy bien! No estamos tan inquietistas. En el sector perdido, la confluencia en esos, ¿ok? ¿Dónde está ese pinche sector perdido? ¿La que te había dicho? Ya sé, güey. ¿Cómo te dije que se llamaba? Ni yo me estaba poniendo atención. No, güey. Déjame checo en Google. Checo la... Está en la cisterna. ¡Ah! 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 ¡Ah, ya lo encontré! A ver, ¿qué es lo que pasa acá abajo? ¡Ah, sí! Está la puerta gigante en frente de mí. ¿Qué chido se siente ser poderoso en este maldito juego? ¡Ah! ¡Hablando, verdad! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Ah! ¡Tengo el pinche civil! ¡Nani! Que no sirvió para Pito, ¿verdad? ¡Ah! ¡A putazos, perros! Eh... Contrato de Werner 9940. A ver. ¡Ay! ¡Ay, Bungie! ¡Guardián caído! ¡Vengo! ¡Ten cuidado! ¡Ah! Pensé que ya nos íbamos a morir. Mira, a mí ya me salieron todos los héroes. Así que si tienes tu luz... Digo, tienes tu luz. ¿Tienes tu super? Bueno, déjame matar al güey de ese del medio para ser... para ser... para ser... para ser... para ser... para ser... ay, güey... ¡Ay, güey! Ya se me quitó a ver eso. ¡Qué pedo! ¿Si no tienes puro? ¡Ah, ok! Ya me salió. ¡Ay, no te verga existencia! ¡Ah, no te di! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Qué pedazo! Tenía bien poquitas arrues. Agárrate la bola. Y métela. Yo escuché esto. ¡Ay, amigo! Creo que es adentro. Adentro de esta cosa. Si no es, me va a cagar todo. Porque ya subí mucho. ¡Chingado! Ya estamos súper lejos. Entonces, me voy a ir aquí exactamente. Si era allá afuera. Es que ¿por qué dice entonces? Es el pozo de las llaves. ¡Chingado! Es que si es cierto, ¿cómo vamos a salir? ¡Pendejos! ¡Maldiseño, bungee! ¡Ah, mira! Por acá. ¿Puedo estar bien culero, bungee? Mira, por aquí arriba. Hay un pequeño portal. Yo creo que nos va a llevar allá afuera. A ver, ¿ahora dónde estamos? Igual si era por aquí. ¡A la virga! Si no por aquí, bungee. ¡Ay, ya encar... Mira, qué bonito. De los huevos de calamar, ¿verdad? Mapa del tesoro espiritual. Bueno, venga, pues estamos regresando. La riqueza es este, esperen en un lugar cerca del tupito, güey. Y sientenme la riqueza. Mueve el cursor por encima del primer espacio y mantén pulsado estos. Mueve el cursor por encima del primer espacio para... Ah, leí lo mismo, pendejo. Güey, se ve bien padre. Me gusta mucho el color de la nave. Blanca con... Pero es que es como... Oro... Oro color huevo, gorda que sé. Sí, oro chaca. Ya desbloqueamos la nueva actividad, güey. A ver, güey. Ya sé, güey. ¡Oh, mi cabrón me va a matar! Bueno, a ver, ya no hay que confiarnos, hay que andar juntitos, ¿verdad? ¡Oh, no manches! No, ¿sabes qué? Déjame pongo otra subcrasser. ¡Ja! ¡Qué madre! ¡Qué guay! ¡Qué bonita reclusilla! Está bien mamona. A ver, ahora... ¡Ah, ok! Tenemos que poner estas cosas... ¡Ah, muy bien! No, ya, déjame a la chica No, Maxuelo Ramuel, güey, nada que ver A ver, ya sé No sabes, en serio Cuidado Cuidado atrás Se ha ido Ese pendejo A ver si no me va A ver si no me va A ver si no me va Ah, mira, ya se unió a ese güey Ya se murió No más hanches, qué pedo Buenas Me estorbea, güey Solo me puse el pedo A aquel noche Ay, güey Espera En salir de nuevo ¡Hala, virga! Pensé que te estaba reviviendo Bungie, le nerfea esto, por favor A ver A ver Ya, mira, ya somos cinco, ya Ya, señores Ya, ya estuvo bueno A ver, güey Oh, mames Güey, eso me da mucho A ver, ahí voy Vamos a acabar con este pendejo que está aquí lo doble Un perro Un perro Un perro Deja de ti Sí, Steven Steven Universe Muy bien, creo que ya, ¿no? Disfrutas de la destrucción Así como yo, disfruto de ti La farsa La farsa Oye, qué bonito está esto Jejeje Ah, mira Alguien hizo algo Esta Sara es mi pequeño ¿Eh? Un tributo apropiado Ah, mira qué bueno usted te dice Qué pedo Y no sabía Me dieron un putazo Pero me dieron un engrama Gracias Ni siquiera sé cuál es el propósito de esto Ni siquiera sé qué estoy haciendo Ay, es que se sube No me mates chingados Para mí ya me ganó este pedo Oh, neta Ah, porque ya se acabó el tiempo Vamos a ir La casa La presa Ok ¿Capturándose ¿Capturándose? Oh, los manches Ok, esto va a estar chido, ¿por qué? Tengo un super, ¿verdad? Creo que lo puse mal. Ah, la verdad ya me dio un super. Solo hay que capturarlo. ¡No mames! ¡Miren, no! Muy bueno. Pero, ¿por qué no está avanzando esta cosa? Ah, es que... Hay que avanzar. Hay que capturar otras cosas, yo creo, porque... Ya se me hizo que duró mucho allá y... Sí, güey, manches. Bueno, al menos... Ahora sí. ¡Oh, es que vienen de todos lados, güey! ¡Está chido! ¿En dónde estás? De este lado, güey, porque ahí te van a hacer caca. Estás suavito. ¡Júrale! Ok, me gusta. ¡Oh, ya se me ha sacado el tiempo! ¡Híjole! ¡Mira! ¡Estaba yo solo! ¡Qué pedo! No estoy segura de dónde ir. Abajo, ¿no? ¡Ah, gracias! ¿Vas a rimar? ¡Sí, güey! ¡Tome coda! ¡Jajaja! ¡Vuela rápido! ¡Bien! ¡Hora, pedo! ¡Mira, ya nos hicieron un pozo! ¡Esto era lo mismo! ¡Mira! ¡Si se trata de matar a lo estúpido! ¡Sí podemos hacerlo! ¡Mira, bueno, mira! ¡Ah, va, a ver! Ok, ok. ¡Sí, qué pedo! ¡Ah, ok! ¡Y acá! ¡Oh, ya está hecho esto, güey! ¡Estamos haciendo carreras! ¡Esta es una parte del red, güey! ¡El Maxu es pendejo, güey! ¡Ay, me muevo así, cabrón! ¡Luke, yo soy corredor! ¡Ay, no voy a caer! ¡Ay, no voy a caer! ¡Vamos, vamos, vamos, chicas! ¡No! ¡De nada, perros! ¡A ver! ¡Pinche cosa fea! ¡Ya mamamos! ¡No manches! ¡Fuera de tiempo! ¡Adiós, perra seca! ¡Venga, gíle, perra! ¡Gíle, perra, perra! ¡No, Steven! ¡Es por arriba! ¿Cómo te vas por allá abajo, Steven? ¡No manches! ¡Deciere almas de nacidos de arco! ¡What! ¡Me lo doy, guardián caído! ¡Esc, te doy! ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh, no manches! ¡Me lo doy, guardián caído! ¡Ah, ya me caído! ¡Oh no! Oh, 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 qué feo. Ay, ese güey puso el hueso de resplandor muy cerca de... Me cueste. Me detedí. Los vi a todos aquí, porque son las nalgas. A ver, ¿ahora qué hay que hacer, Bungie? Ah, ¿de dónde sacaron esa espada? Yo quiero saber. Calus te exige, perra. A mí nadie me exite. ¿Dónde se acude al hueso de invasión? Ah, o me caí. Solo te acutó. ¿Está disparado? ¿Nónde está disparado o se bята? Oh wayster. Se caló. Se caló aanın. ¡Ay, se va a caer, tío! ¡Ay, sí me matan estos cabrones! ¡Pergas! Ok, ya regresó el progreso. Es que un pendejo me empujó. Yo no tuve la culpa. Ah, ok, ya. No mames, estúpida cosa. Muere, bitch. No manches, que feo. Al menos no nos sacan, güey. Si nos sacaran ya, ya estuviera bien cagado. Eso estuvo bien pensado. Y que no pierdes progreso aunque pierdes. O sea, eso está bien, marycabea, pero está bien cuando no sabes. Muy bien, mira, ya le ganamos el pelo a él. No. Me maté yo solo. Ay, güey, muy bien. Oh, muy bien. Mira, así se lo hicimos, chingados. Ok, yo creo que un poco se mata, ¿no? ¡Ay, güey, güey! No, 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 no. Así se mata. ¡No! ¡Ahí la hay! ¡Ay, ahora sí me mata! ¡Tango, es la pared! ¡No! ¡Cuálvamos, no! ¡Vamos a ganar en tu pendejo del huevo! Hasta se me... ...cayó el framerate de la verga este cubo. ¡Wey! ¡No manches! ¡De a dos paredes! ¡Dios! ¡Ya, ya! Ya le anda dando culo a... ...el chori. A ver si aquí no me mata. No me hizo nada la pared. ¡Qué pedo! Ya estoy hasta la madre de este güey. ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya me mató la pared! ¡No me mató la pared! ¡No me mató la pared! ¡No me mató la pared! ¡No! ¡Ay! ¡Pues qué fácil está! ¡Yeah! ¡Está chido! ¡Me gustó! ¡Hay que grandear, papu! ¡Hay que grandear! ¡Saleme! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Love you! ¡Te voy a hacer un video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!